bueno ya volvimos parecía que había algún problema con el disco hemos entrado por navegador no me sale otro me sale un problema en el disco en el compartir pantalla ahora ya se ha ido el problema muy bien escucháis bien me veis bien chicos si se ve bien puede que tengas el micro otro micro diferente al que no es el mismo micrófono es el mismo pero ahora va por navegador por eso me escucha se escucha muy mal solo cuando hablas viene como un poco como interferencia o algo así si suena un poco radio aguantad un momentito chicos que estoy probando un par de cosas aguanten todos por ahí un momentito chicos si veo que no tiramos habrá que cancelar vale yo voy a hacer todo lo posible pero pero por navegador no creo que sea la mejor opción voy a voy a cerrar el navegador y entrar por el disco normal muy bien un poco de paciencia todo el mundo en el directo vamos bien en el directo vamos bien en el directo vamos bien yo me estoy viendo en el directo y va perfecto rarísimo ahora empezamos chicos un poco de paciencia no te ve ni dios no te ve ni dios muy bien vamos a ver en el directo a ver que tenemos por aquí vale este lo vamos a cancelar vamos a meternos en este un segundito un segundo chicos un segundito vamos a borrar el directo anterior y vamos a cambiar la miniatura de este y al parecer aquí todo va bien perfecto y continuamos muy bien bueno la otra opción es que los chicos en el disco se conecten a través del youtube lo vean a través de youtube y de twitch y ya está bueno vamos a ver qué tal me escucháis ahora chicos ya no hay ruido ya no hay ruido ya no hay ruido verdad no no ya perfecto muy bien vale ya estoy en directo en los dos canales todo va perfecto y ahora lo único que vamos a hacer es probar si puedo compartir pantalla si no me deja compartir pantalla pues no podréis seguirme por el disco porque el problema será el disco entonces qué vamos a hacer me tenéis que seguir por youtube veis tenéis que ver la pantalla por youtube o twitch y me contestaréis por aquí vamos a hacer la última la prueba otra vez ahora parece que ha cargado bien vamos a ver si ya ya me deja ya está ya funciona ya funciona muy bien perfecto estáis viendo la panda vamos a esperar un poco que todavía no está funcionando parece que ahora sí vale voy a abrir el voy a preparar el contenido vale para que me podáis decir si todo está bien vale me confirmáis que estáis viendo pantalla que todo va perfecto que sí vale 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 ya estamos dentro ya estamos dentro no no sé qué era era el disco no era yo era el disco creo bueno si vemos que vuelve a haber algún problema pues nos iremos a la chingadera los que estáis en youtube vais a poder ver lo vamos a hacer en doble parte vale lo vamos a hacer en doble parte porque vamos a ver pantalla pero voy a confirmar que todo va bien aquí muy bien vamos a ir a ver el chasing labs donde está el vídeo hostia donde lo metí así está aquí grabación OBS vamos a comprobar que todo vaya bien cambio de pantalla perfecto muy bien muy bien esperar un segundito que está cargando y vamos a empezar a trabajar ya el amigo Rubén está por aquí creo que Rubén no estaba antes Rubén está presente vale 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 oye donde están los vídeos que grabé yo en Onimi 100 donde están mis vídeos de Onimi 100 que no los encuentro a ver un segundito que ahora no los encuentro a ver donde los dejé deben estar en descargas no en streams tampoco ah vale ya lo he encontrado muy bien aquí lo tenemos muy bien lo tengo en descargas perfecto vale os voy a contar que vamos a buenos días que te calles gilipollas que vamos a hacer hoy bueno mis chicos esta semana han trabajado súper duro habéis visto que tío tan feo el amigo Rubén ha hecho un ejercicio absolutamente espectacular analizando pues todo mi juego Onimi 100 vale no vamos a volver a ver todo el vídeo vale lo que vamos a hacer pues como habéis visto en el título pesadilla en la cocina a ver si barbiken van a poder encontrar los cuchillos para pelar pescados que vamos a hacer vale lo que vamos a hacer va a ser una especie de chasing laps de chasing de pros no porque yo no soy ningún pro entonces ponle el nombre que si no para encontrarlo un look pero ponerle nombre como pero ponerle nombre ponerle nombre a que si yo le he puesto nombre y que no me encuentre bueno ah no ya le había puesto nombre ya le había puesto nombre bien lo que vamos a hacer Rubén y los chicos nos han hecho un análisis de mi juego Onimi 100 así que lo que vamos a hacer va a ser analizar todas las manos que ha marcado Rubén vale Rubén algunas las comentaré contigo yo te las comentaré con otros compañeros vale Rubén claro que si perfecto antes de empezar que te ha parecido críticamente el ejercicio o tu jugando yo yo jugando bastante bien con fallos si alguna cosita yo con el o sea con el conforme pasa la sesión algún bajón supongo cuando me pongo cubata cuando me pongo cubata lo mejor que si me pone Rubén en el Discord la mejor estrategia de todas ha sido cuando te has levantado a la cocina a buscar un cubata nada simplemente pues era un día por la noche creo que era el sábado o el domingo y dije un cubatita mientras estamos grabando muy bien hola mi bro hola mi bro hola mi bro muy bien pues nada vamos a empezar ahora un segundito que estoy confirmando que todo vaya bien antes de darle perfecto aquí va todo bien aquí tenéis a Santi por duplicado en el canal de YouTube qué vamos a hacer pues yo me voy a guiar por Rubén como Rubén me ha hecho el análisis de todo el primer vídeo pues vamos a ir al minuto 9.33 que es donde Rubén encontró la primera mano interesante vamos a escuchar vamos a escuchar lo que digo yo y vamos a ver lo que ha analizado Rubén flop 9.45 con 3.3 y vamos a ver la mano vale chicos y escucharemos lo que dice el pescado de Santi vale guapos bien vamos a confirmar que en en Twitch o pueden estar ahí en YouTube lo puedan ver bien perfecto yo creo que lo ven perfecto se ve aquí la mano los que estáis en Discord lo veis todo bien todo bien todo correcto y yo que me alegro como dice AuronPlay todo bien chicos se ve bien la pantalla si se ve bien a mi me sale la pantalla de carga todo el rato me sale bien la pantalla de carga bueno sales y vuelves a entrar la gente lo está viendo y hay alguna excepción solamente si se ve bien vale vale los que no os funciona una de dos o no va al internet o tenéis que desconectaros del Discord y volver a conectaros a la sala y ya está que a veces pasa no todo el mundo tiene el mismo internet hola soy César acabo de despertar César bueno chicos la noticia del día uno de los chicos que ayer se apuntó a Poker Éxito ha cumplido la tradición de la escuela ha cumplido la tradición de la escuela jugador nuevo mesa final segura acaba de ganar un torneo en Perú estaba esta noche me ha mandado la foto justo me he despertado y al cabo de un minuto César me manda ya os dije que el nombre César en esta escuela tenía algo especial se ha ganado supongo que era un torneito en algún casinito de Perú pero coño se ha ganado el torneo y va a mandar su primera foto como alumno de Poker Éxito ganando el torneo luego lo enseño vale muy bien vamos a ver la primera vale Rubén empezaremos contigo y vamos a tener sorpresas vamos a ver esto de aquí algunas cositas nuevas que tengo cambiadas aquí no hay que proteger los treses muy bien Rubén vamos a leer lo que has puesto en el chat en el documento no hacemos apuesta de continuación ¿por qué Rubén? porque estos treses no necesitan protección bien ¿por qué no necesitan protección estos treses? es que la pregunta es la idea del ejercicio es esa Rubén lo que tú has dicho está perfecto me has hecho un resumen de lo que yo digo pero ¿por qué estos treses no necesitan vetearse ni protección? ¿tenemos una mano de sodom que puede mejorar? no no, no, no venga chico Rubén lo que has dicho está bien ¿vale? tenemos una mano de sodom que no puede mejorar pero quiero escuchar gente con ideas pero con ideas sólidas ¿vale? ¿por qué no metíamos estos treses? ahora mismo estamos en olivicia dime está jugando está jugando contra bebé que es el rango más amplio exacto estoy jugando contra bebé que es el rango más amplio una ¿qué más? tengo una mano de sodom dos ¿qué más? ¿podéis participar todos? ¿tienes pactos? no exactamente no es exactamente lo que tengo backdoors lo que tengo son blockers de escalera ¿lo ves o no? ¿lo ves o no? blockers backdoors ya vale como o sea para que yo ligue escalera tiene que caer 6-7 ser la escalera idiota 6-2 o as-2 es difícil pero hay que valorar que 3 es en este ward bloquea escaleras ¿lo ves o no? si el tipo tiene 6-7 le va a costar un poco ligar la escalera ¿lo ves o no? ¿qué más? Fernando ¿qué más? el rango de la BB es el más amplio estamos bloqueando tenemos una mano de sodom y hay un dato muy importante hay un dato muy importante Rubén y Fernando ¿cuál es? el dato más importante de la mano es un pescado no no puedes decir que un tío no le diga 100 con un 32 que se llama Kiko Hol no le puedes llamar pescado ¿por qué le llamas pescado? ¿por qué le llamas pescado? me parece un poquito alto el VP y P ahí jugando vale repite ¿te parece qué? ¿que te parece qué? muy alto ese VP y P ¿te parece un poquito alto el VP y P? ¿eso quiere decir que es un pescado o que es un jugador luz? me parece que 32 es un poco alto incluso para ser luz es difícil mantener eso en la sentada efectivamente como el tipo es luz barra pescado o luz no podemos llamarle pescado porque no lo conocemos si el jugador es luz hostia vetear aquí unos 3 es va a costar va a costar que sea rentable a largo plazo no contra un jugador de este estilo claro te va a flotar te va a flotar de más vamos a ver unas cositas nuevas que tengo cambiadas pero esto aparte tampoco se beneficia de vetear porque tampoco se va a tirar tus hermanos mejores realmente todavía no hace falta convertirlo en farol no hace falta convertirlo en farol 3 es aquí no se beneficia veteando se beneficia chequeando ¿por qué? porque puede inducir acción de manos peores porque tenemos bloqueada escalera es una mano de showdown algo muy importante que os digo siempre es hacer cebet hacer cebet es perfectamente legal podéis hacer cebet cuando queráis la cebet está la orden del día pero todos esos pescados que estoy moviendo ayer que tienen unas 70 un 70 de cebet que hacen aquí alfredo no hay pues seguramente van a empezar a barril ya vetea en el flop chequea en el turn y fondea en el river yo lo que hago es check check ya ver vale muy bien chicos el ruido el ruido chicos el ruido bueno aquí no hay que protegerlos ahora cuando termine la mano recordarme que tengo que ayudar a Álvaro uno con una cosita que tiene algún problema que no puede entrar a no sé dónde vamos a ver estos treses Rubén veteamos el turno o no Rubén Fernando Alfredo veteamos el turno con los treses o no hay que proteger o no aquí con la J ¿protegemos o no? ¿qué opináis? que no se puede vetear porque es sobre muchos proyectos que te pueden flotar y te vas ganando pero a la vez también se puede chequear mira hemos abierto pequeño hemos chequeado el flop hemos invertido dos bebés si yo veteo el turn y me rey sea me tengo que tirar punto negativo si veteo el turno y me rey sea de valor o de bluff igual me tengo que tirar contra estos aquí segunda si yo veteo me paga y sale un as un rey una dama un 8 un 9 un 10 un 6 un 7 un corazón un 2 o sea una carta que no sea el 3 tengo que hacer check o sea mi mano no necesita protección seguiremos chequeando ¿vale? aquí vamos a hacer la CB test que te calles que estamos hablando de la otra madre de la otra madre idiota cheque otra vez ojo la mano ha cambiado ¿qué música tan buena que tienes ahí Santi? mirar lo que acaba de pasar en el River mirar que mano tan interesante mirar que mano tan interesante aquí tenemos que ablucachar obligatoriamente ¿no Fernando? no jodas no yo te pregunto o sea el tipo el tipo cree que no tenemos nada y nos ha hecho verbet ¿qué significa lo verbet? tiene mano y quiere nos quiere tirar sin mano es una apuesta por valor ¿qué tiene Fernando? eso a ver se está polarizando totalmente te está diciendo que tiene que tiene nueces pero que no tiene nada pero lo que tú dices habiendo invertido ciegas en esa mano que bueno que sí está fold antes de foldear hay que hacer algo importante ¿qué es? tomarle la nota que hace cheque tomarle tomarle la matrícula que en un bote doble chequeado hay que aparentemente podemos tener muchas veces una mano que no que no tiene nada el tipo en el river ha hecho overbet ¿sabe por qué? porque en la siguiente mano lo va a volver a hacer y lo vamos a cazar ¿vale Fernando? muy bien Fernando hay perdón Rubén ¿recuerdas a este jugador en alguna otra mano? no a este no vale no me acuerdo muy bien vamos a ver en las 10 suited con escalera de color muy bien Rubén ¿qué haríamos aquí? esta es la del en la del trampolín o o check race muy bien la pregunta es la pregunta es ¿nuestra mano tiene algún tipo de vulnerabilidad? no ¿por qué? espera Rubén no me conteste esto vamos a preguntarle a alguno de los nuevos para que puedan aprender bueno es que hay tanta gente que voy más perdido vamos a preguntarle a mi amigo Manuel che Manuel ¿dónde te metiste? ¿cómo estás? ¿todo bien? señor Arenas mira nosotros Rubén Rubén nos acaba de educar y ayudar a aprender que en la escuela hay una tarjeta de póker éxito de una de una de un formato que le llamamos el pingüino emperador que es una foto que tomamos en una situación donde la mejor estrategia cuando tenemos una mano muy fuerte ciega pequeña contra ciega grande las mejores estrategias son vetear extremamente pequeño como un trampolín y si no rasea volver a subir o jugar a check race la pregunta es ¿vale la pena aquí el trampolín o vale la pena hacer check race aquí Manuel? tómate tu tiempo no tenemos ninguna prisa es jueves santo yo no voy a ningún lado me quedo aquí trabajando los que están de vacaciones no nos dan envidia porque estamos todos aquí es que en realidad si Paul veas chico no sé con qué mano te estaría te puede llegar a flotar la pregunta es la pregunta es Manuel ¿cuántas manos fuertes hay que analizar todo? ¿cuántas manos fuertes tiene el rival? ¿Dama-Dama tiene? no ¿JJ? no ¿Dama-J? no creo si Dama-J sí tiene todos los combos de Dama-J y luego tiene combos de 3-3 y tiene colores peores la pregunta es ¿este war impacta más en el rango del agresor o del defensor? ¿del agresor? no es es un es un los wars monocolor son depende de la posición y de los rivales son más favorables para uno o para otro digamos que sería un poquito favorable al agresor pero no mucho el rival tiene un montón de Dama-X J-X proyectos de escalera con una pica ¿entiendes? si el rival tiene K10, KJ, K9 con la K de picas no se va a tirar ni harto vino pero la pregunta Manuel es ¿cuántos faroles nos van a hacer aquí? ¿cuántos bluffes vamos a recibir en este tipo de wars? muy pocos ¿quién ha dicho muy pocos? Eric sí Eric, tú vas a bluffear absolutamente todo porque eres un maníaco enfermo mental no, Eric es broma es broma Eric has entendido has entendido el argumento ¿a que aquí nadie blufea? yo creo que sí blufean mucho ahí pero pero no aprovechamos a ver a ver a ver corta de hecho esa es una de las razones por las que ese board se juega prácticamente range check porque te van a bluffear mucho vale vamos a aprovechar mucho vamos a hacer caso a Alfredo ¿vale? aquí es un board donde tenemos que hacer prácticamente siempre check ¿vale? Rubén ¿en qué en qué diferencia la estrategia de la escuela con lo que hace todo el mundo? pues eso que probamos cosas que no hace el demás efectivamente si todo el mundo chequear este board nosotros vamos a jugar diferente bien lo que ha dicho Alfredo es 100% correcto es un rango que hacemos mucho range que aquí vamos a hacer check casi siempre pero yo valoro que en este board luego escucharemos lo que digo yo vamos a ver lo que dice Rubén lo que Rubén ha analizado Rubén en el vídeo ha escuchado que tenemos una mano muy fuerte en el flop y como estoy a contra ciegas según las tarjetas hacemos trampolino check race yo voy a añadir más cosas yo voy a añadir que cuando uno está jugando sigue la estrategia pero cuando estamos aquí tranquilitos relajados sin prisas analizando las cosas con calma yo creo que para que nos puedan bluffear da igual si hacemos check o si hacemos ve pequeño es lo mismo así que yo voy a intentar sacar calles de valor aquí vamos a ver que ocurre en el vídeo se lo vamos a poner al otro lado a los chicos porque los de youtube no ven nada perdón que era esa mano de ahí arriba y así aprovecho para cambiar la escena para ponerla más grande para que lo podáis ver bien perdonad los que estáis en youtube que os estoy configurando esto para que lo podáis ver muchísimo mejor vale aguantadme un momento para que podáis ver la mano mucho mejor vale aguantadme un segundito ya sabéis que al principio vamos un poco lentos para que todo el mundo sea feliz y si alguno no es feliz lo siento mucho a ellos lo he puesto en grande bien yo vamos a ver que digo en el vídeo vale y luego lo analizamos depende del tamaño aquí parece que nos tiran las luchas vamos a tirar el trampolín aquí el tipo mete a medio bote puede tener las dos suites bueno a ver Rubén no ha funcionado el trampolín no ¿por qué no ha funcionado? ¿por qué no ha funcionado? ¿por qué no ha funcionado? pues porque el tipo no tiene nada claro el tipo no debe tener nada y no le o sea podríamos haber hecho check bueno ¿qué vamos a hacer la próxima vez Rubén? ya que hemos probado nuestra estrategia una vez y no ha funcionado la próxima haremos la de Alfredo ¿no? probamos la otra que tampoco está mal vetear o sea de hecho justo esa mano la estoy chequeando y se puede vetear se vetea en una frecuencia como del 20% se vetea un tercio yo creo que se puede mixear las dos cosas Alfredo pero me gusta tu plan me gusta tu plan ¿vale? por cierto bueno también otra cosa es que abriste abriste a 2 con 4 eso también hace que igual el rival tenga un rango un poquito más amplio y quizá eso sea un motivo más para chequear Alfredo ¿sabes por qué me gusta abrir a 2.4 y no a 3 y a contra ciega? ¿sabes por qué? yo creo que no sé tal vez porque muchos hacen autofall y primero porque hacen mucho autofall y alguien sabe decirme por qué abro a 2.4 y no a 3 SB contra BB como hace todo el mundo ¿por qué yo abro a 2.4 2.3 y 2.5 en la SB? Rubén Fernando Pablo los que lleváis conmigo un montón de tiempo ¿por qué no abro a 3 bebés como todo el mundo? si abriendo más pequeño me van a pagar más a menudo ¿no? pues para eso ¿y por qué quiero que me paguen más a menudo Rubén? para estar en más situaciones postflop para tener más manos postflop estudiar más manos aprender y acabar dominando el juego de SB contra BB Rubén BB contra SB que es muy fácil jugar en posición sí ¿dónde es más difícil jugar en la SB o en la BB? en la SB pues coño vamos a autoflagelarnos ¿no? un poquito o sea son cosas que la gente no entiende hostia que ha visto un vídeo de Santi Torres que he pescado que no es eso que es que nosotros lo que hacemos es intentar hacer las cosas de cara no de cara a la galería no para por es para que nuestra gente aprenda yo cuando abro 2.4 porque quiero que me paguen siempre yo quiero que me hagan siempre call y poder tener un millón de contenido para poder enseñaros a vosotros ¿qué importará? ¿cuánto gano? ¿cuánto pierdo? en esta sesión empecé 3 cajas y media arriba y acabo ganando solo 2 cajas pero queréis que os diga que ni me acuerdo de cuánto gané que hace 3 días la sesión no importa lo que importa es el aprendizaje ¿vale chicos? vale parece que todo va perfecto aprendiendo de la pejería es a ti señor Johnel esa frase me gusta pescadería perfecto bueno todos los que están de vacaciones nada felicidades y suerte para ellos muy bien vamos a la siguiente minuto joder Rubén tu trabajo me ha ido de puta madre minuto 11 K9 suited a ver dónde está es que así podemos llegar o sea si podemos ver un montón de cosas espera un segundo que tengo que tengo que ir controlando el tema de la pantalla para que los chicos de YouTube lo puedan ver aquí tenemos un K9 suited vamos a verla este tiene una pinta de pescado este tiene una pinta de pescado vamos a ver el K9 hemos abierto K9 Rubén ¿qué opinas de esta mano? ¿cómo la ves Rubén? esta mano no la apunté yo sí 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 que la apuntaste ah sí sí perdón te voy a contar lo que pone no te tienes que acordar ni te tienes que acordar ni tú te tienes aquí delante espera espera ni tú te tienes que acordar de Borja ni yo tampoco ni tú ni yo claro Rubén lo que dice es que en este board los boards coordinados ¿cuál es el botón que tocamos casi siempre? el botón de check y si en lugar de K9 suited tuviéramos K8 suited ¿de corazones? no con K8 suited se vetea porque tenemos open ended y dos overcards con K8 suited veteamos un tercio chequeamos el turn y cobramos equity pero con esta se puede hacer check para proteger nuestro rango de check como ases y reyes ¿qué haríamos aquí con dieces nueves, dieces y damas? bet los boards y luego hay que valorar otra cosa ¿quién hay en la BB? Rubén un chino ¿de dónde? de la chino mandarina bueno o sea aquí hay que chequear toda la vida en este board pero contra un chino de la chino mandarina con un 32 pip aquí no podemos vetear jamás ¿vale? chicos se puede vetear tres calles podemos tirar aquí un farol sí una cosa importante ha habido un compañero en el canal de Twitch que ha dicho que Eric se ha estado llevando palos toda la mañana toda la noche y toda la mañana en el Discord Eric es mentira yo no te he dado ningún palo al contrario era todo para ayudarte el tono era súper conciliador de todas las manos no les hagas caso Eric que un jugador sea agresivo y maníaco ganando a 11 bebés en 20.000 manos es para aplaudir no para criticar Eric tienes que desconectarte y volverte a conectar porque no te va el micro se te ha desconfigurado el micro creo muy bien así que mi tóxico no me calientes a la gente que Eric se acaba de apuntar a la escuela y yo le estaba ayudando o sea he sido he sido he sido directo y le he marcado 7-8 errores gravísimos pero he empezado el discurso y el argumento diciendo Eric estás jugando extremadamente agresivo 37-20 y pico pagándole haciéndole cola a todos los pescados ganando a 20 BB 100 o a 12 no me acuerdo o sea que todo para aplaudir continuamos vamos a ver el ritmo vamos a proteger nuestro ritmo de check veis que he dicho aquí vamos a proteger nuestro ritmo de check nuestra mano no va a ganar casi nunca aquí con rey 9 suites no tenemos nada no tenemos rian de rian no ganamos ni a asalto no ganamos a nadie como haría check con ases y reyes y vetearía damas y j con la ucho y dos overcars y backdoor de color puedo vetear el tío vetea o verbet otra vez ¿lo vete o no? ¿qué manos tiene? Rubén era de esperas sí, sí yo también yo también lo hago yo también lo hago pero no estamos aquí para evaluar lo que hago yo lo que hace el chino la pregunta es ¿con qué rango se suele hacer overbet aquí? Rubén con combos super combos y manos fuertes exacto con escaleras fulls el 6 y combo dross como as 8 de picas as 4 de picas 8 de diamantes as 9 de diamantes con todos los proyectos de color y de escalera con todos los proyectos de color y dos overcars rey jota de diamantes rey jota de picas dame jota de diamantes 18 de diamantes 18 o sea el rival ¿cuántos combos de semi-bluff tiene? todos los que quiera todos los que quiera mira si en este board agarramos dos manos que no sean ni un 6 ni un 7 ni un 5 agarramos dos cartas al azar el 50% de la vez no sale un copodró ¿no? la mitad de veces aquí no sale un copodró si hacemos dos cartas al azar aquí agarramos al mono ese del call 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 le hacemos coger dos cartas y le sale dama 8 de diamantes muy bien vamos a la siguiente si alguien le aburre esto lo siento porque yo me lo estoy pasando de puta madre bueno vamos a la mano creo que es la mano más importante del día a la de a6 creo que es la de a6 está por aquí en el minuto 12 ¿puedo comentar algo Santi? por favor en ese board de 7, 6, 5 también uno de los grandes motivos para chequear ese rey 9 aunque tengas gucho y se puede bluffear es de que la gente no donkea tanto ahí él debería donkear casi la mitad de su rango exacto hay que donkear mucho menos de valor si él no donkea entonces él tiene casi todas sus manos fuertes al cheque entonces no quieres vetear y que te reicen ahí el señor Alfredo Ceballos que le vamos a cambiar el nombre le vamos a llamar Alfred GTO Ceballos Alfred GTO Ceballos se sabe exactamente lo que dice el Wizard y el Wizard igual que digo nos ha enseñado dice que en esos boards de cartas bajas la BB y la SB deberían donkear muy a menudo y no lo hacen nosotros sí que lo hacemos ellos no vale lo has puesto en el Wizard eso Rubén y Alfredo y que te dice si este bueno me pone que justo debería donkear como un 40% de su rango un poquito menos de la mitad con cualquier tipo de cartas o sea y no lo va a hacer o sea no te va a donkear un rey jota de otro palo muy bien eres un fenómeno santi siga así enseñando la gente y además haciendo divertir a la comunidad yo no hago divertir a la comunidad yo simplemente hago la cosa a mi manera gracias vamos a ver vamos a ver la mano de A6 creo que ha sido un bote descendido aquí tenemos unos ases coordinado está mi amigo fake nominal contra este fake nominal porque es muy loose uy aquí aquí mi amigo Rubén ha apuntado bastantes cosas y no lo voy a decir ¿te me escucha mejor? si ¿quién eres? ¿eres Eric? si Eric se te escucha perfecto escúchame cosa ha habido alguien que ha hecho una broma en el Twitch es mentira yo no te he dado caña hoy al contrario no pasa nada si me hace gracia y todo hace más gracia cuando le das la caña a los demás y luego es donde fuera no Eric una cosa ¿te dio la impresión que te daba caña? que va que va pero si el lenguaje escrito que yo pongo no tiene tono fijaros que siempre termino lo que es el día de un pescado que no que contigo al contrario Eric si yo estoy muy sorprendido con tu juego te lo digo lo digo públicamente Eric eres el primer maníaco que me cae bien del póker que te quede clarísimo vais a flipar la semana que viene vamos a analizar a todos los compañeros nuevos que han entrado a Xavi, a Manu a César a Eric a todos y vais a flipar o sea nos han salido dos que ganan un montón de pasta jugando en todas las manos o sea están buscando fallos estos ratillos y es muy divertido verlos para mí yo no puedo ponerme a jugar Rusno ni mi 100 de esa forma porque yo creo que puedo ganar de una forma un poco más sólida ¿cómo les funcionaría a ellos jugando aquí? pues a lo mejor les va muy bien venga vamos a ver la de la 6 suited ahí tenemos nuestro mejor proyecto de color ¿qué te calles? uno de nuestros mejores proyectos de color aquí tenemos con la 6 suited uno de nuestros mejores proyectos de color ¿por qué? porque tenemos proyecto de color y Gucho y el tío que está muy pequeño vamos a raceárselo creo que aquí vamos a hacer check race porque tengo la Gucho también no muy grande no hay que volverse loco aquí se ha completado una escalera ¿qué te calles? aquí puedo hacer overbet ¿qué te calles? voy a hacer pot porque todavía me puede pagar con manos peores aquí tres cuartos en el river sí pero queremos ver la mano de la 6 suited Santi queremos ver la mano de la 6 suited bien mirad qué mano tan interesante venga Rubén vamos a trabajar hemos hecho check race se completa la escalera y ahora tenemos showdown ¿qué hacemos en el tour? hay que volver a vetear ¿no? tenemos el A de proyecto de color ¿no? no, no aquí check porque Fernando Fernando ¿tú te acuerdas de este tipo de manos? que es una mano que tenías algunos problemas no esta porque se ha completado la escalera claramente ¿te acuerdas que hacías check race de bluff y luego ligabas una mano de showdown y alguna vez volvías a vetear en el shoot que hiciste en 25 ¿te acuerdas Fernando que lo hablamos? check call ¿vale Fernando? el rival si tiene una J a no ser que sea Q, J de picas que puede chequear alguna vez va a vetear siempre ¿vale? vamos a ver qué ocurre aquí tampoco podemos vetear el A ya no vale la pena convertir seguir bluffeando le ganamos a todos los rey X y a todos los J, E, J, Q, J, K, J y ahora en el river ¿qué hacemos Rubén en el river? ¿te lo vamos a ver o no? no, no tenemos valor nunca tenemos valor tenemos un blue catcher wow la pregunta es si el tipo vetea ¿cuántas J tiene? y una bien vamos a hacer una pregunta a Fernando Fernando esta mano es muy difícil ¿vale? si el tipo no ha veteado el flop aparentemente no va a tener una J muy a menudo ¿verdad? bueno, no tiene muchos KJ, QJ que serían las las principales pero ¿y si vetea el river? ¿siempre es un blue? no si vetea el river puede estar veteando tranquilamente al rey al dama al 10 10-10 porque si hacemos check race chequeamos turn y chequeamos river prácticamente nunca tenemos escadera ¿no? así que si vetea el rival ¿qué porcentaje a veces tiene un blue? pocas pocas vamos a ver ¿cuántas J chequean en el tour? ninguna parece que siempre empezamos igual ¿habéis visto lo que me pasa siempre en olivicieri 200? siempre empiezo la primera media hora perdiendo y luego empieza a caer todo vamos a la siguiente chicos si tenéis alguna pregunta disparad todo el mundo puede continuar ¿eh? ¿sabes que es lo más curioso de ese bugar? es que en el tour cuando cae el as ya ni siquiera o sea y prácticamente no se vetean ni las escaleras solo se vetean las J X pero con el draw exacto con el draw de las pilas emisiu acaba de comentar que el en el river vete al 10% a mi esto no me gusta ¿para repetirlo lo que has dicho? que la gente no vetea la J chicos esto es poker avanzado la gente no vetea la J si no tiene proyecto color ¿para qué va a vetear la J esto no es micro límites chicos esto es otro poker los que jugáis micro límites no entendéis que la J en el turn no se vetea porque no tiene valor la J ¿no entendéis? que no te va a pagar ninguna mano peor solo te va a pagar el proyecto color y si tú tienes la J y el proyecto color puedes vetear para que para stackear a otra J pero en un board AS REY DAMA 10 ¿quién coño va a pagar? nadie en micro límites veteamos el POT porque los pescados no se fijan en lo que ocurre pero no ni mi 100 ni no ni mi 200 ¿qué coño vamos a vetear la J? en mi issue dice que hace un 10% en el river bien me parece un plan aceptable ¿qué opináis? una duda dispara dispara claro no teniendo la J de color veteas siempre ¿no? que no veteamos que no veteamos que no veteamos la J vale mi pregunta no si o sea en plan protegiendo que justamente eso el river salve un color ¿escuchas? no se te ha cortado chicos es que seguramente no va a pasar eso es que todo el mundo está debatiendo yo solo voy a revisar la mayoría de las cosas que se van a hacer conmigo unos están debatiendo como si fueran yo como si fuera el rival claro depende de la posición la J sí que se vetea no que no se vetee nunca que no queréis entender chicos o sea donde no se vetea la J o sea nosotros podemos vetear la J y el otro la puede chequear no se vetea siempre la J ¿vale chicos? vale para sacar valor si no sabe de color pero depende de contra quién y en qué spot yo le he hecho check race he hecho check race él puede tener una J perfectamente ¿entendéis o no? si tiene bloqueado el color puede chequear la J tranquilamente sigue Alfredo perdón claro y si no tiene bloqueado el color no pero es que es diferente chicos si tiene bloque si tiene el color con la J proyecto color con la J tiene una de las mejores manos de valor que hay en el mundo que es tener las nudes si un redro pero si solo tiene la J la J no va a ganar a nada que mejore ni a ni a nada que empeore porque la J no tiene mejora ¿entendéis? Alfredo cuéntalo tú que creo que lo está explicando mejor que yo si o sea bueno lo que o sea estuve viendo es este nosotros hicimos chequear con la 6 que la verdad es que es perfecto es el chequear es de los mejores que tienes como dice Santi pero ya en el turn en el caso de que o sea íbamos a rehiciar solo los comodores las J no sé J5 J8 de picas en el turn nada más vamos a vetear esas J con una pica o sea si tú tuvieras en algún caso no sé a J2 pero que no hubiera pica es cheque nosotros nosotros es el otro que puede vetear la J el otro sí que puede vetear la J nosotros no claro que estamos debatiendo es que entre los de Twitch y los de Discord estamos debatiendo cosas diferentes nosotros a nosotros no nos sale rentable vetear la J a él sí vale disculpame eso de que el inusión no creo que tenga mucho sentido sería convertir en farol una pregunta ¿tenemos iniciativa en el turn? sí ok ¿no sería una buena estrategia apostar muy pequeñito con tus sets dobles para proteger? pero no tienes set ahí mira ¿qué set tienes? en un A-Rey-Gama-J A-Rey-Gama-10 no tienes set no mire muy bien el principio de la mano está equilibrando el todo solo tienes que mirar el board A-Rey-Gama-10 no tenemos ningún set porque es un board es un open race spot en zona de robo y no hay ningún set el debate está el debate está por cierto Cris en el 95 estoy completamente de acuerdo contigo sí ábrete un solver por Dios no, no abro ningún solver estoy enseñando a gente que juegan micro límite en la mayoría no te estoy enseñando a ti Cris en el 95 estoy intentando que chicos que juegan en el A-Rey-Gama-5 en el A-Rey-Gama-10 suben a 25 y pronto estarán en el A-Rey-Gama-50 entiendan cuál de las dos posiciones estamos y quién puede vetear la J y quién no que los dos podemos vetear y los dos podemos chequear pero lo que diga un solver lo que diga un solver en Olimi-100 es muy diferente de lo que tienen que hacer ellos chicos es que estáis mirando la mano como si todos hubierais batido en Olimi-100 primera es mentira segunda no importa el nivel en el que estemos si eres el si eres el Cristian es que no entiendo ni cómo escribes si eres el veteas la J siempre claro si eres tú lo veteas igual con y sin pica no, no, no yo no veteo siempre la J estás confundido Cris 95 si yo hago check race y digo escalera puedo hacer check tranquilamente estás confundido yo puedo hacer check tranquilamente luego el otro ya no va a hacer check tan tranquilamente quiero que entendáis chicos que hay algunas situaciones que se puede utilizar el botón de check después de haber hecho check race tener en cuenta que si los dos tenemos una J no gana nadie y si yo tengo el proyecto color el otro no tiene proyecto de color tan a menudo ¿cuáles son los proyectos de color que le quedan al otro? coño los que tienen la J ¿entendéis? nunca se chequea bueno si tú nunca lo chequeas está bien si tú nunca lo chequeas está bien si yo tengo la J y proyecto color haré check y en Omaha igual Cris si yo tengo proyecto de color y la J puedo hacer check tranquilamente en el turn jugar a check call y check call in y si cae la pica en el river a lo mejor hasta le saco más valor entonces tampoco es siempre check ni tampoco es siempre ver lo que quiero que entendáis lo que jugáis en micro límites es que si hacéis check race con una mano de valor y ganáis una mano de show donde podéis chequear si tenéis proyecto de color y se cometa la escalera y veteáis y tenéis la escalera ¿quién os va a pagar? sobre todo si bien chicos ¿quién os va a pagar? en un lugar A, rey, dama, diez ¿quién os va a pagar? si tenéis la J y la pica si tenéis todo ¿quién os va a pagar? pues es mejor chequear chicos a veces vamos a ver otra son puntos de vista desde las dos posiciones diferentes muy bien dieces en el minuto trece mira, están aquí lo único que te podría pagar es en un board triveteado set, ¿no? es que no hay ningún no, no pero en un board triveteado la mano cambia en un board triveteado si yo triveteaba a seis suited y cae ese board tengo rango polarizado y haré check muy a menudo en un board rey, dama, diez o a rey, dama en un a rey, dama, vetearé pero en un rey, dama, diez yo con a seis suited voy a hacer check porque tengo una mano o sea, no tengo en nada tengo mi mejor proyecto y en un board rey, dama, diez el rango de impacto del rival es monstruoso o sea, en un board rey, dama, diez fuera de posición con mano de showdown debo tener más tendencias a hacer check que hacer bet con rango polarizado si con a seis suited hago trivete a cutoff me paga cae rey, dama, diez con dos picas veteo porque tengo mucho tipo de hito color y cae un seis un cuatro en el tour que hago tengo que meter ya los tres barriles bien, es un buen plan pero qué mano va a tirar qué mano que me paga el flop en un board rey, dama, diez en un triple pot en un board rey, dama, diez qué mano si yo le metí a flop y turn y river va a foldear o sea, qué mano me paga el flop me paga el turn y me foldea el river en un board rey, jota me va a hacer call ¿entendéis? muy bien check, grace, check, call exacto y puedo jugar a check, grace en y yo, correcto muy bien venga qué bueno que ya estamos de acuerdo en casa y todo son puntos de vista, chicos y no todo ayer estoy hablando con algunos de los compañeros por la noche que acabamos súper tarde y les dije que cada uno tiene que encontrar su propio póker aunque el wizard diga blanco a mí me la pela lo que diga el wizard el wizard es un software que me importa una puta mierda o sea, Charlie Carrell no ha utilizado un wizard en su vida y bate los niveles como le sale de los huevos solo hay que pensar un poco intentar analizar las cosas si solo te basas en lo que dice un software para qué juegas póker el solver te ayuda a tener una guía en algún momento estoy de acuerdo a mí no me gusta mirar todos los chicos de microlimiter no les sirve de nada el solver ahí están los 10 y que todas las opiniones son buenas chicos os pido por favor que dejéis de escribir ahí no puedes chequear ahí hay que hacer esto ahí no hay que hacer nada porque yo hago lo que me sale de los cojones que no intentéis imponer ideas a nadie porque no tenéis ni idea no hay una idea fija en el póker hay diferentes estrategias con las mismas manos y cada uno tiene un estilo de juego una cosa es opinar podéis opinar lo que queráis pero no intentéis impongar vuestra razón porque aquí no se acepta la imposición aquí hay un punto de vista para la gente que juega a micros un punto de vista para la gente que sale de micros un punto de vista que tengo yo otro que tiene Diego y otro que tenéis en el chat de Twitch no hay un póker correcto hay diferentes opciones chicos dejar de intentar imponer sobre todo a los españoles y chicos si vosotros creéis que una cosa de una forma opinar pero no intentéis que creamos que la vuestra es la correcta porque no existe ni la mía es la correcta no impongáis porque yo no trago a la gente que impone bueno aquí es break-even pero nos toca hacer call ¿por qué? porque aquí no puedo foldear 10 jamás es una mano break-even pero vamos con ella a ver qué dice perfecto si Maradona si Maradona esa mano ya se ha terminado no lo digo cabreado lo digo porque es que es imposible tener un debate con gente que quiere tener razón todo el rato yo no intento tener razón intento que todo el mundo tenga un punto de vista y pueda aprender de varios puntos de vista y luego cada uno saque sus conclusiones es la mejor forma de hacer laboratorios de pruebas que todo el mundo opine y cada uno elija lo que le va mejor las cuatro suites en el minuto 15 muy bien vamos a ver si lo vemos no lo veo las cuatro suites aquí está muy bien vamos a tirar para atrás vamos a ver las cuatro suites bien está completado el color muy bien estructuralmente medio bastante habitual un segundito que te calles Santi déjame ver la mano hombre pesado déjame ver la mano vale aquí me gusta el aquí chicos yo yo tengo una estrategia de check race vale yo aquí hago check race con mi mejor proyecto color vale yo hago check race pero que ocurre el tipo tiene el está caído y ha veteado muy grande el tipo Alfredo está por ahí cuando el rival tiene el está caído y vetea muy grande tiendes a hacer check race más a menudo o más veces check call tú que haces ahí yo creo que depende un poco el está que tenga o sea si ya tuviera no sé 70 ciegas igual le meto ya check race y ya me está creo contra él el tipo solo el tipo tiene 90 tiene tiene 90 yo creo que o sea tal vez contra él preferiría vetearla antes que jugar el check tú prefieres jugar chiquitito contra un jugador luz me gusta me gusta me gusta yo tomo la línea más barbie de todas hoy como estamos entre barbie terminator aquí elijo la más pasiva ¿por qué? os voy a contar si hago check race si hago check race contra este tipo de rivales si no me cae el diamante ni en el turn ni en el river voy a perder un bote grande porque no suelen foldear si vetea grande y hago check race no va a foldear muy a menudo si hago check call y no se completa luego puedo decir bueno he invertido 6 bebés y a partir del turn decido pero es que me puede valer el 2 y el 5 también el 2 y el 5 amplían mi equity y el as me puede valer también porque contra un jugador luz aquí el as tiene showdown porque si cae el as aparte que el tipo tiene menos veces hasta mayas jota cuando cae el as en el tour el jugador en luz tiende a hacer mucho check así que decido jugar a check call ¿por qué? porque en ese momento me siento cómodo con el check call ¿vale? también depende del rival muy bien vamos a verlo check call y me cae vamos a volver con Fernando Fernando ahora viene la decisión más difícil de todas ¿cómo jugarías esta mano si en lugar de hacer check race y jugar por cajas cuando cae el diamante resulta que has hecho check call a una apuesta grande y se ha completado el color ¿cómo jugarías ahora? Fernando a ver, yo no tengo un top muy muy incluido en mi juego pero creo que es un spot donde puedes aunquear puedo aunquear puedo aunquear vale y también puedo hacer check call y check olín ¿no? sí y también puedo hacer check race y pushear el river y también puedo hacer check call otra vez y donquear el river hay miles de opciones yo creo que el check race tendría que tomar un poquito más face up yo quizá estaría por el check call y check olín Fernando a mí el donque no me gusta ¿vale? a mí el donque no me gusta muy bien yo hago yo voy a hacer check call y check olín muy a menudo y el check race también depende un poco del tamaño si el tipo me mete a 12 bebés aquí yo hago solo call si el tipo me mete a 12 bebés voy a hacer solo call ¿por qué un tío que mete a grande el flop y gigante el turn en el river va a volver a metear muy a menudo y si tiene un fallor nos da igual dejaremos que meta los tres ¿por qué? porque como todo el mundo hace check race con los draw de color muy a menudo que te calles en el turn ha vuelto a metear ha vuelto a metear grande el turn Fernando ha mejorado de mí el tipo tiene un montón de 10, 9, 10, 8 7, 8 esa es increíble porque adivino la mano que tiene adivino la mano que tiene el tipo ¿el tipo me hace overbetter en el turn? ¿overbetter en el turn? ¿para qué vamos a raicear? si me ha hecho overbetter en el turn ¿lo veis o no? ¿alguien raicea aquí? pregunto de corazón ¿alguien raicea aquí? ¿alguien raicea? si aquí lo que sabe eso que tiene casi siempre chicos rey rey no, no ¿sabéis lo que tiene aquí muy a menudo? no, rey rey no va a tener casi nunca ¿con el diamante? no no, tiene faroles casi nunca tiene nada aquí tiene faroles todo el rato pensé que me estabas hablando de por valor no, no, no ¿quién es el que me está comentando lo de por valor ¿quién eres? perdón, Eric lo estaba comentando de que pensé que estaba hablando estaba diciendo de que por valor que podía tener ya me di cuenta no o sea yo pregunto a nivel general ¿cuál es su rango percibido? 90% faroles tiene faroles tiene faroles y tiene algunas dobles y algún color peor voy a hacer call y que siga meteando a ver si me pushean porque un tío que ha montado un bote de 44 bebés ya no va a chequear el river casi nunca y si tiene un farol nos da igual porque nosotros al farol no le vamos a sacar nada yo digo que tiene un farol no me acuerdo de la mano o un color peor puede tener K10 de diamantes 7, 8 de diamantes si tiene color y se chequea es un genio va a resignar el bluff aquí no voy a vetear no, no, no tiene nada chicos que no tiene nada tiene un farol que le ha caído ¿qué hubiera pasado si no cae el 4 en el river? que me vuelve a vetear ¿lo veis o no? me ha veteado el flop o me vete en el tour de bluff y cuando cae el 4 hace cheque ¿lo veis o no? o sea no le podemos sacar más valor a este jugador nunca porque el 4 en el river no importa el 4 en el river no importa porque él quiere bluffear él está bluffeando así que la mejor línea creo yo es la que hemos usado ¿vale? muy bien vamos con el próximo joder este trabajo de Rubén tío nos ha ayudado un montón oye vamos con unas damas en el minuto 7 no minuto 7 pero puede ser minuto 17 unas damas a ver si lo vemos por aquí ¿dónde están las damas? que no lo veo no veo las damas Rubén nos has engañado has dicho que en el minuto 17 hay unas damas ya me acuerdo ya me acuerdo es que es un open race que el rival foldea sí es un open race que el rival foldea espera que no no encuentro el minuto 17 un segundo chicos creo que es una mano muy importante con una nota que Rubén ha tomado aquí está esa mano de abajo a la izquierda la línea de check espera que en el youtube lo estén viendo sí Rubén cuéntales a los chicos que voy a hacer aquí ¿y por qué? ¿puedes mirar la nota? sí abrimos mínimo porque tenemos un jugador abrimos mínimo en el botón ¿por qué abrimos mínimo? el botón es de Macao y es un 18V japonés en la ciga pequeña 21V pip con el stack caído y en la big blind tenemos a Mr. Hong Kong tenemos a Hong Kong y Macao en la misma mano tres jugadores relativamente taís no son rocas son taís no hace falta abrir grande no hace falta abrir grande aquí hacemos mini race y mirad lo que ocurre vamos a hacer la de Saulo ¿has visto lo que ha ocurrido? ¿has visto lo que ha ocurrido? insta ya tenían el botón de fuera apretado bueno chicos cuando ya empecéis a subir niveles esto lo tenéis que aprender porque es muy importante voy a cambiar la cámara para que me quede un short bien bonito lo voy a marcar antes un segundo que esto es muy importante un segundito vamos a poner un segundito algo súper importante algo súper importante que tenéis que aprender a medida que vayáis subiendo de niveles acordaros que siempre os digo que tenéis que poner notas a los rivales es muy importante poner notas pero luego también debéis tener notas mentales yo tengo la suerte o la desgracia de que cuando juego en estos niveles o sea al cabo de tres días ya sé todos los nombres de todos los jugadores sabéis que tengo un poco de memoria fotográfica sé quiénes son todos fijaros que no hay prácticamente ni una marca lo demuestro cada día en los directos y en los vídeos que hago con los chicos fijaros que tengo una nota aquí alguna marquita de un megapro que me ha hecho alguna fijaros que yo no tengo prácticamente notas y estuve casi cuatro horas jugando aquí no tengo notas ¿por qué? porque yo asocio bandera nombre y dato y me queda grabado en la memoria ¿qué es importante en esta mano de Asdama? esta mano de Asdama he puesto tres notas mentales ¿os habéis fijado? Macao Japón Neo Bluff y Poliwon estos tres nombres ya me dicen que cuando haya dos que estén juntos cuando veamos el Neo Bluff el Poli Neo el Bluff Neo y el Poli Blue cuando veamos a dos de estos tipos podemos abrir en ITU cuando hay dos jugadores que tienen el son tights automáticos el tight automático es aquel jugador que le gusta darle al botón de fold automático y jugar la siguiente mano yo no lo hago nunca es una pista de que es un jugador que va a foldear automáticamente todo y va a jugar solo la mano que le interesa cuando el tipo está pensando se pare a pensar siempre tiene mano son jugadores que te van a tener polarizado poquísimo ¿vale chicos? pues nada ya habéis aprendido una cosa que no sabíais o ya habéis aprendido lo que es dime son más niche de lo que parece porque aunque parece o te diga que tiene 21 luego de pre-flop rey solo tienen 14 exacto o sea realmente exacto fijaros que han hecho fold automático los tres pero te veis acordaros de los tres jugadores y ahora vamos a ver si nos lo encontramos alguna otra vez son jugadores que tienen el fold automatizado yo no le doy nunca al botón de fold automatizado nunca porque eso te da mucha información los timing es muy importante muy bien vamos con otra tenemos un j9 off en el minuto 18 que vendrá ya prontito a ver donde está el j9 off que no lo veo ahí está qué hijo de puta es un miss click el miss anti es un miss click es un miss click minuto 10 el caucho suite muy bien vamos a ver el caucho suite muy bien Fernando esta mano muy interesante en Olimi 100 ¿cuántas calles de valor tenemos? tiene este rey 8 suite que vería que 2 3 aquí tiene 3 aquí alguno chequea en el flop y luego tenemos que ver a Fantani que tenemos a Fantani Pro en el en el en la big blind es un canadiense un regular estándar que juega solo dos mesas de Olimi 100 y va a tener algunos reyes así que normalmente tengo 3 ya que haré bet 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 Fernando haremos bet 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 vale aquí en Olimi 100 pero contra él contra él puedo chequear el turno el flop vale vamos a ver qué digo esta ya es que esta mano la hemos estudiado la he estudiado mucho con David bueno aquí vamos a hacer check en el flop vamos a hacer check por el rival joder y que es la peor carta es que es la única carta que rompe la acción el as vamos a ver este rey 8 check en el river y ahora veitaremos el river si el tipo chequea veitaremos una BB para sacar valor del 9 o de dama alta que a veces te blockachean el tipo un as lo vetía siempre fall fall Santi no ganas a ninguna mano de valor fijaros cuántos faroles tiene chicos cuántos faroles tiene tiene alguno tiene algún farol cuáles son decirme cuáles son sus faroles alguien puede decirme qué farol tiene el canadiense decirme uno de sus faroles así me podéis ayudar a dar la actividad de hoy uno de los faroles del rival cuál tiene 10-11 10-11 no sé qué no existe en el póker 10-11 no existe dama 10 chicos tenéis que aprender el glosario de póker 10-11 lo utilizáis solo en Perú en Ecuador 10-12 es una de las cosas más ridículas que se puede decir en el póker quieres decir JQ o J10 o cuáles dama 10 dama J cuáles 10-11 J10 o Q o Q porque 10-11 sería J10 dices si bien J10 es el único farol que tiene correcto alguno más 7-8 de corazones chicos el ruido podéis cortar el micro el que ha dicho el que acaba de abrir el micro tiene un problema con el micro tiene que bajar el volumen chicos podéis cortar todos el micro todos yo no tengo paciencia oye después de haber estado ayer todo el día trabajando chicos podéis cortar el micro Eric tienes que cortar el micro porfa Eric no es no sé quién es hay tanta gente hay alguien que tiene mucho ruido ahí Alfredo eres tú Alfredo eres tú no tampoco yo tengo yo lo estoy activo directamente no eres tú hay un ruido de él salgo vuelvo a entrar no sé era un ruido en el disco ahora ¿me escucháis chicos? había un ruido en el disco que me estaba molestando perdón vale continuamos bien ¿se ve todo bien? ¿me confirmáis que todo está bien chicos? se escuchaba un ruido todos lo habéis escuchado ¿verdad? se escuchaba un ruido muy bien bueno y en el Riverfoldeamos yo sigo escuchando el ruido tú sigues escuchando pues ya sabes por qué es es culpa del discord tienes que salir y volver a entrar lo acabo de explicar salís y volvéis a entrar si escucháis el ruido salís lo que acabo de hacer yo no escucho ningún ruido sí bueno Alfredo le ocurre a unos cuantos eso ocurre a veces es un problema de discord vale lo que está fallando hoy es el disco vale ya estoy tranquilo porque el directo va perfecto la gente no se ha ido del directo con lo cual va bien venga vamos a la próxima que vamos un poquito lentos hoy hoy igual chicos tener en cuenta que jueves santo y tampoco nos vamos a tirar aquí seis horas vale seguramente lo que haremos será haremos la actividad con todo lo que ha hecho Rubén y luego cortaré el directo y haremos o cortaré el directo pondremos delay y haremos una sesión de juego y ya está mañana tenemos carrera y os tengo un ejercicio preparado también muy bien minuto 19 cujo también lo tenemos aquí vamos al otro lado nosotros hemos jugado a otra cosa hemos jugado a hacer un poquito de pot control con el rey débil a veces chequeas top pair y te la comes es lo que hay buscamos otro tipo de spots y también estamos aprendiendo el metajuego en el inicio yo no tengo completamente controlado el meta de el inicio vale chicos llevo solo 70.000 manos tengo medio controlado el meta solo llevo 70.000 bueno 70 y poco hace dos días tenía 69.000 tampoco tengo el meta completamente dominado hay que pues hay que aprender cosas todavía y yo mi juego tiene fallos todavía bueno el QJ no ha pasado nada así que no me interesa vamos a ver un segundito un momentito A5 suite minuto 20 yo no veo ninguna A5 suite aquí está minutos de Hong Kong vamos a ver cuántas manos tenemos no, no es conocido por eso no tengo ni idea esto abrimos pequeño porque el botón es extremadamente luz cuando el botón cuando el botón es extremadamente luz también podemos abrir pequeño muy bien minuto 22 en las J muy bien muy bien a ver si lo encuentro en las J no veo ninguna J debe ser este que había aquí arriba esto es una minuto 22 es J suited yo no veo ninguna J suited en el minuto 22 Rubén no hay ninguna J suited ah es que estoy en el 21 perdón pero ahí está chicos un tipo me hace mini trivet un ruso super luz me hace mini trivet vale me hace mini trivet como vamos a jugar esa mano quien lo sabe empieza por la letra P de Polonia como vamos a jugar la mano quien lo sabe podéis contestar todos por cajas como por cajas como ha sabido que era por cajas he dicho por la P de Polonia podía haber podía haber sido pasiva podía haber sido con precaución vamos a jugar pero el rival el rival merece más por cajas vamos a jugar por cajas toda la vida aquí eso creo que lo vamos a jugar por cajas has visto lo que he dicho solo pierdo contra ases y nueves vamos a jugar por cajas seguro y hay un montón de drogas contra ese pescado por cajas medio bote por estructura medio bote por estructura está bien y ahí overbet vamos a overbet aquí overbet porque tiene todos los proyectos disponibles y luego alguna vez tiene algunas es lo playado as tres de otro palo de picas y a veces a veces el rival tiene al rey que ha hecho check porque a los pescados a veces les gusta hacer check para atrapar y se acaban atrapando ellos así que vamos a hacer overbet pero y me da igual lo que ocurra que os quede clarísima una cosa yo aquí hago overbet y si el tipo se tira o sea me tumbo y me rasco el huevo izquierdo o sea me quedo tan ancho si el tipo foldea me da igual yo juego por cajas ay Santi tengo miedito de vetear grande porque claro tengo dobles y lo puedo tirar mira sales de casa sales de casa llamas a la puerta de la vecina y le pides por favor el kit de pintalabios te vas al centro comercial a una juguetería te pintas el labio y le empiezas a dar besitos a todas las muñecas porque si aquí no hacemos overbet ¿dónde hacemos overbet? un mega mongolo ruso un mega mongolo ruso me hace mini trivet me hace check call en el flop o sea no tengo corazones no tengo diamantes no tengo bloques de escalera tengo uno de mis mejores manos de valor o sea si no hago overbet aquí ¿a quién estamos jugando? ¿a quién estamos jugando si no hago overbet aquí? pues venga overbet seguramente se va a tirar porque si no la mano hubiera sido histórica en la escuela vamos a hacer overbet aquí como si tuviera mirad me hace cantidad de gracia como le doy al botón de tres cuartos y luego le voy dando al ratón y va subiendo de 17 hasta 29 os voy a poner el replay repetimos mirad el overbet mirad mirad el overbet mirad la apuesta mirad la barra de apuestas contra él vamos a ver mirad la barra clic 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 tic tac tic tac tic tac y sigue subiendo le meto 150 al ritmo que salió es como que le voy dando y a medida que le voy dando se me va dando se me va cayendo la baba pero chicos estas cosas hay que hacerlas y fijaros que siempre nunca hago overbet nunca hago overbet rápidos siempre me doy un poco de tiempo minuto 23 una rey que estará por aquí hay que intentar sacar el máximo de balones a manos que ya lo sabemos que te calles pescado santi cállate mirad rey suéter esta la vamos a ver el chiquito y aquí voy a ganar con el 10 muy a menudo si que voy a ganar con el 10 muy a menudo todo cuando te vete al pot cheque hasta el river y luego pot mirad que mano tan interesante esta la vamos a chequear muy bien vamos con uno de los chicos nuevos que no quiero que siempre me vean preguntando a los mismos vamos a preguntarle a uno de los nuevos Álvaro ahora miraremos lo de la conexión que tenías algún problema en entrar en alguna sala le vamos a que hay tanta gente que ya voy perdido Xavi señor Xavi maestro Andorra llamada desde Pachuca Andorra cobro revertido estoy estoy buenas ¿Andorra o Turtosa? me he equivocado Andorra Andorra sí el de Turtosa el otro ¿cómo vamos a jugar esta mano? Xavi ¿cómo la jugarías tú? en Olivicien imagínate que ya tienes nivel para jugar en Olivicien ¿cómo la jugarías contra un chino de la china mandarina con un 29 de Vpip y el stack efectivo es de 115? ¿le ha puesto mínimo o medio bote? muy bien mínimo o medio bote bien nunca apostamos grande aquí es que grande tampoco me gusta de todo a pesar del stack y el ridderón en cierta manera yo creo que sí bueno se puede apostar grande pero claro si es un si es un chino loco si ¿sabes qué dice Charlie Carly que hay que hacer aquí? lo que él opina Charlie Carly dice lo mismo que tú que hay que apostar muy pequeño para que no pueda raisear cómodo acto también apostar muy pequeño para que haya un 25 así que bueno que manos note también porque aquí tiene el preflop era OR y trivet ¿verdad? es un trivet pota 7 y medio y paga y ahora debemos vamos a cambiar la escena para que los chicos que están en youtube lo vean que de vez en cuando se me olvida si lo queréis ver en grande en youtube lo podéis ver en twitch los que estáis en youtube si lo queréis ver en grande lo podéis ver en twitch importante chicos aquí vamos a tener en cuenta varias cosas lo primero de todo nuestra mano tiene valor nuestra mano tiene valor el rival tiene un millón de manos disponibles para pagar o para hacer check race estamos bloqueando las nudes tenemos backdoor de color es un board favorable al agresor el rival es chino y el loose no necesitamos vetear grande nunca ¿cuál es la única carta que no nos gusta? el 9 de corazones en el turn el 8 de corazones en el turn el 7 de corazones en el turn el resto de cartas nos la pelan no hay ninguna carta en el turn que no sea un corazón que nos preocupe el rey pero coño el rey tampoco es tan horripilante porque tendríamos escadera en el board pero nuestra mejor mano de show no es rey y encima solo quedan 3 puede haberte pagado con kaku de kora claro que sí pero tenemos bloqueadas las nudes ¿vale? puede tener kaku de kora kaku de trébol kaku de diamante kaku off no va a tener muy a menudo y además le quedan muy pocos combos porque de kaku le quedan de kaku off tiene 3 reyes y 4 corazones 4 damas pero no va a pagar tan a menudo la gente con kaku off este jugador este sí así que vamos a ver que ocurre sigo contigo xavi en este lugar hace rango a 20% 20 bien vale yo digo 25 no hay diferencia vale entre metear 4 bebés y metear 3.6 3.5 no hay diferencia chiquitito 25 hostia es que es un pescado se puede metear un poquito más grande hostia Santi te ha vuelto loco ¿qué haces? Santi ¿qué haces gilipollas? xavi ¿qué ha pasado? ahí bueno ahí yo hubiera pasado no 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 xavi xavi acuérdate de algo muy importante para siempre ¿vale xavi? ¿por qué te has apuntado a poker éxito? xavi a la profesionale o sea tú has creído que nosotros te podemos ayudar a dar el siguiente paso ¿verdad? bueno la estructura mejor o sea tú has confiado que yo tengo el nivel suficiente y cuando esté Diego también para que tú puedas mejorar como jugador ¿verdad? por supuesto siempre se puede aprender sobre todo de la experiencia así que cuando yo te pregunto hostia ¿por qué chequeado tú dices yo mira meteado vamos a ver por qué le vamos a preguntar a un alumno que ya me conozca ¿vale? que ya sepa por qué hago las cosas y que ya sepa por qué estoy tan loco y chequeó el blog por ejemplo Fernando y Rubén que yo me conocí como si me hubieran parido por qué hago cheque en este boal tan peligroso ¿cómo se me ocurre hacer cheque aquí? ¿por qué? hablo de ejemplo de cheque podría ser podría ser pero no tiene tanto sentido Fernando porque aquí debería metear a menudo si yo debería metear a menudo porque hago cheque porque tienes algo no, pero hay una razón por la que hago cheque que es muy importante que la conozcáis sobre todo los que os acabáis de apuntar a la cola la inducida del chinito también chequeo para inducir al chino chequeo porque todo el mundo metea no vamos a metear siempre que hay que metear chicos aquí lo que hago es salir de la zona de confort es un spot perfecto para decir vamos a sufrir con una mano vamos a sufrir vamos a chequear y a ver qué ocurre chequeando un boal a ver qué ocurre jugando desequilibrado completamente por un desequilibrado y en una situación que nunca se chequea vamos a desequilibrarnos y hacer cheque ¿por qué? porque sabéis que me encanta poner a prueba los pescaos si aquí me pongo a metear ¿con qué me va a pagar el pescao? con QJ con AQ con las Nudes con los draw de color alguna vez de la check race pero si hago cheque lo saco completamente de onda cuando yo hago cheque ¿qué va a hacer el chino? ¿qué va a hacer el chino? intentar robar el bote o a lo mejor chequea hasta el nivel igual pero la pregunta es el que has dicho lo de que me va a robar el bote ha sido tú, Xavi no he dicho yo, Eric intentar robar el bote excelente excelente Eric ¿cómo podemos cómo podemos averiguar si ese chino va a intentar robarnos el bote? ¿cómo lo podemos averiguar? el WP no lo veo no, no da igual 30 da igual dependiendo del tamaño del la única forma de averiguar si el tipo no quiere no va a robar el bote o es un robabotes o lleva tantas manos perdidas que está medio til porque tiene la marca de que está congelado de tanta mano que ha perdido la única forma de que él me pueda intentar robar el bote es si yo hago cheque ¿no, Eric? sí pero no sabía que como yo no juego con Gigi Poker no sabía eso sobre lo de no, no pasa nada yo te lo explico, Eric cuando el jugador es de la china mandarina tiene un 29 de WP me paga después de tener el hielo madre mía el tipo aquí puede tener 3-3 puede tener AS4 de Cora AS4 off rey 6 off sweep su rango puede ser 2 pipa 2 catañas 3 botes de pintura titanlux y con 2 pikachu dentro bañándose puede tener de todo así que vamos a probar vamos a probar a ver si podemos averiguar porque Eric vuelvo con Eric y con Xavi que son nuevos en la escuela Eric y Xavi ¿cómo trabaja un tío que es un tie automático? yo abro a mi mini race en el cutoff con las damas ¿qué hace un tie automático? fall no fall no auto fall un tie automático tiene el botón de fall ¿cómo coño? ¿cómo coño? voy a aprender o voy a enseñar póker con 3 tíos que me han hecho auto fall ¿dónde podemos aprender? aquí aquí podemos aprender vamos a chequear a ver si podemos aprender cosas de este tío que ¿a quién le vamos a ganar cajas? a las 3 rocas de Macao al señor Bluf al señor Nou y al señor Pity o sea ¿veis que me acuerdo? de Macao de Hong Kong y de Japón ¿veis que me acuerdo de memoria? de los 3 nombres y las 3 banderas ¿de quién vamos a aprender a ganar dinero? ¿de esos 3? ¿meteoritos o de este chino? coño pues vamos a probar a hacer cosas distintas con el chino todo el mundo vete al flop vete al vamos a chequear a ver que ocurre yo no me acuerdo que ocurre me queda escalera ¿no? la dama de tréboles dama de tréboles dama de diamantes dama de tréboles dama de tréboles que grande a ver si ha caído perfecto aquí bloqueando el draw de color me gusta más el fall control jugador aquí vamos a meter la cuarta conoces vamos a ver que ocurre grande aquí en el tour vamos a meter muy bien os voy a enseñar una cosa nueva ¿vale chicos? os voy a enseñar una cosa nueva ¿vale? ¿queréis aprender una cosa nueva chicos? Xavi ¿cómo se llama el chino? me encanta este trabajo ¿cómo se llama el chino? Erick ¿cómo se llama el chino? ¿alguien sabe cómo se llama el chino? se llama pedo pedo chicos ¿alguien sabe cómo se llama el chino? ¿quién lo sabe? yo no lo veo tengo la pantalla tapada se llama day day poop mierda día a día day day poop lo he clavado lo he visto day day poop se llama chicos ¿cómo? nos tenemos que acordar de estas cosas es muy importante que no solo entendáis que he hecho check porque es un chino de la china mandarina no tengo marca pero me acuerdo perfectamente del nombre o sea me quedaba grabado day day poop o sea lo que he hecho ha sido acordarme el nombre al ver la mano day day poop o sea tiene el nombre perfecto de pescado check vamos a ver que ocurre nadie se había acordado el nombre joder he veteado y se tira santi ¿por qué no chequeas el turn? no muy grande aquí en el turn vamos a vetear medio vuelto solo aquí chicos no vamos a sacar valor da igual pero lo que no puedo hacer es trivetear a rey suited y luego chequear flom chequear turn o sea es un delito ¿vale? puedo chequear una vez pero ya en el turn chicos sé que se va a tirar pero no está a mano o sea hay 16 bebés en el bote y si cada vez que hay 16 bebés en el bote doy carta gratis a largo plazo mis bebés 100 genéricas bajan un punto o un punto y medio ahí hay que ver ¿vale? ¿alguna pregunta chicos? ¿alguien tiene alguna duda? youtube, twitch ¿tenéis alguna preguntita? ¿estás en directo en alguna otra plataforma? sí estoy en tiktok estoy en instagram estoy en discord y estoy en twitch estamos haciendo stream en cinco plataformas ahora mismo somos está fluctuando entre 1700 y 1800 yo te recomiendo vernos en twitch porque lo ideal es donde se ve mejor es en youtube porque es el que coge todo el rango de vertical y twitch el que coge todo el rango amplio en instagram en facebook en tiktok en discord discord se ve un poco raro pero me puedes escuchar ahí en directo bien y me puedes preguntar muy bien para los que están en instagram un saludito a todas las chicas que salen siempre desnudas en instagram no mentira en instagram no estamos pues estaba trolea muy bien siguiente mano hostia ya me empieza a doler el estómago de la risa no puede ser esto asdama minuto 24 muy bien minuto 24 estará por aquí las damas tengo cuatro pantallas con santi encima madre mía como tengo cuatro pantallas con santi encima o sea una trae de otra muy bien vamos a ver este asdama yo voy dando pistas pero no digo las manos de donde se acabó la estrategia porque no quiero daros esa pista evidentemente voy a comentar algo que os pueda servir fijaros que todo el rato en el vídeo los que habéis visto el vídeo de la escuela y los que habéis entrado podéis entrar a verlo en el foro de retos se llama un pescado que no ha batido en Onimi 2 este reto fijaros que todo el rato estoy jugando cuatro mesas de Onimi 100 y el único objetivo es que vosotros aprendáis cosas yo podría estar callado tomándome un cubete escuchando música pero me paso todo el rato buscando cosas en las que podéis aprender porque el resultado me da igual aunque me equivoque no importa marcar 10 manos y explicar cuál es la estrategia avanzada que estoy usando dónde está madre mía vaya chino Tai Torrita que ha caído ahí sí pero date prisa que queremos ver la otra está ajustida muy bien vamos con Eric Eric ¿qué hacemos en este Warcones Dama contra la BB Tai de la China? Don Eric ¿Me escuchas? Sí, claro Check ¿Por qué? Correcto ¿Por qué hacemos Check? Es un War coordinado no tenemos nada es un War donde el rival va a hacer un montón de Dunk que no lo ha hecho va a hacer Check Race tenemos una mano que tiene algo de Showdown le ganamos a As5 suited a As6 suited a As10 suited le ganamos a As10 a KQ a KJ a As10 suited a As9 10 suited pero es un War que impacta más en su rango que en el nuestro y aunque podemos vetear un tercio GTO dice que aquí podemos tener una frecuencia del 20 o 25% veteando porque no tenemos ningún tipo de backdoor solo hay dos overcards y como estamos jugando contra el rango más débil si veteamos el flop y solo paga alguna vez podemos volver a vetear el rey en el tour pero no hay tantas la J es mala el 10 es malo el 9 es malo es un spot tirando a basura pura y yo decido que es un spot de mierda ya está quédate conmigo Eric ¿te gusta la carta del turn? no sabe todo muy bien ya le pregunto Eric primero a ti luego a Xavi ¿cómo voy a jugar esta mano? después de que el tipo vete dos tercios tres cuartos da igual ¿qué voy a hacer? raise or fall raise or fall ¿cuál de los dos voy a hacer? Santi ¿qué hay entre la tierra y la luna? bueno pues hay oxígeno nitrógeno hay hay atmósfera ¿qué voy a hacer? bet or fall raise or fall hombre entre raise or fall bien Xavi ¿tú qué dices? yo yo soy yo entre raise or fall yo hago raise para chequear le pongo precio a la mano yo mi mano no me siento cómodo haciendo call lo que quiero es quitarle la iniciativa aquí hacemos mortensen pero en olimicien lo hago diferente el mortensen en olimicien no puede ser pequeño así que yo voy a raisear como si hubiera ligado color o como si tuviera una mano muy fuerte así que voy a raisear para chequear el river a ocho ocho y medio nueve máximo es un poquito tight pero yo voy a lo que hago es da igual lo que ocurra voy a poner precio a la mano yo voy a decir invierto ocho bebés y chequeo river ¿veis? raiseo y chequeo river aunque él ya lo sabe hago raise para que haga call y cheque y vemos la mano bueno la carta que ha caído en el river es una mierda cheque y tenía color ¿lo veis o no? no nos ha salido tan mal el plan ¿no? no nos ha salido tan mal el plan porque en el river hemos puesto precio a la mano sale a cuenta a largo plazo tenéis que sumarlas todas y la respuesta es sí raiseo fall fiscal todos los días del año se puede hacer call también se puede hacer call pero craze95 te voy a pedir un favor ¿vale? te voy a pedir un favor cuando vuelvas a decir que algo es todos los días del año no vas a poder volver a escribir porque te he dicho que no impongan nada de lo que tú opinas estoy intentando que chicos que juegan en microlimites aprendan ya sé que puedo hacer call ya sé que hay que hacer call pero quiero que los chicos aprendan lo que es el mortensen no el raise pequeño no me gusta no ni mi 100 y te pido por favor que no vuelvas a decir todos los días del año más lo voy a borrar para que te quede claro que no me gusta el tono que estás utilizando todo el tiempo si tú quieres opinar opina está en tu casa pero deja de decir es call todos los días del año porque para mí lo que es todos los días del año es que no te ha dado cuenta de cuál es el objetivo de esta escuela y no quiero aguantar gente como tú estoy hasta los huevos de gente que me dice tienes que hacer esto todos los días del año por eso a ti no te viene a ver ni Dios y a mí me viene a ver todo el mundo porque yo me preocupo por la gente Cris y tú eres un puto pedante de mierda ¿te ha quedado claro? así que si no quieres escribir más te puedes ir cuando quieras que ya me tienes hasta los huevos todos los días del año no jajajan y jiji tío ten un poquito de respeto ¿vale? venga si quieres seguir escribiendo escribe pero deja de poner todos los días del año call no todos los días del año no es call porque yo he hecho raise como yo he hecho raise ya no es call todos los días del año ya te has equivocado y si haces call todos los días del año eres un puto robot sin cerebro y tu neurona no vale para nada porque si haces todas las veces call o sea ¿para qué juegas a póker? si siempre haces lo mismo o sea qué aburrido que ser tú así que por favor te pido por favor que dejes de imponerme nada porque seguramente seguramente te sientas aquí al lado te pones a jugar y lo harías de pena ponte a jugar delante de todo el mundo y analízalo delante de lo demás y que te venga la gente y te lo diga yo soy soldador no juego a póker pues venga vamos a castigarlo un ratito porque si eres soldador y no juegas a póker pues ya está pues venga pues ya no opinan más una de las grandes ventajas de hacer el Mortensen es de que es un jugador muy Thai y no sabes que si te llega a re-raisear si te llega a re-raisear sabes que siempre es valor claro si fue un jugador agresivo igual te lo haría con un draw si te lo podías re-raisear sabiendo que es débil tu movimiento pero no tengo alfredo el objetivo de la mano es que la gente aprenda que a pesar de que he perdido he puesto precio a la mano y ahora le voy a preguntar a los chicos de la escuela vale alfredo te pido disculpas chicos ¿cuántos Mortensen's ganamos a largo plazo? ¿qué porcentaje? elevado elevado la mayoría yo creo la mayoría gracias elevado y sobre todo no es lo que gane sino lo que dejas de perder lo que dejas de perder claro porque el tener que pagar tu river ahí ya que como que está bloqueando pero muy barato es que el botón de cola a mí no me gusta nunca ya lo sabéis no me gusta el botón de cola muy bien vamos a ver unos 8 en específico si eres perdido menos porque verás rodeado en river pero a largo plazo pues sí que puedes perder claro alfredo es a la clave siempre estamos pensando en el largo plazo de los chicos y chicos yo acabo ganando siempre o sea como yo haya jugado la mano no importa me puedo haber equivocado si yo voy a ganar siempre o sea yo no pierdo nunca en esto ayer hubo un tipo en el directo en youtube en un momento que estábamos al máximo de gente que se le ocurrió escribirme en el youtube me puso un comentario en el chat que ponía búscate un trabajo como como búscate un trabajo si es el mejor trabajo del mundo si me estoy estoy empijabarracándome los huevos ganando de mil en mil sé que como voy a buscar un trabajo si sería la la peor decisión que tomo en mi vida ahora ponerme a buscar un trabajo un tipo que no sabe de qué va esto vio el directo dijo búscate un trabajo eso es una mierda un trabajo pues estoy en la cupid de mi trabajo así que a lo mejor el 99 por ciento de la gente del póker nunca va a llegar donde hemos llegado nosotros entonces más arriba o sea no estamos arriba de todo pero estamos casi arriba que voy a que voy a buscar un trabajo muy bien si ahora mismo te lo enseño lo hice un poquito más grande de lo normal mira lo hice a nueve y pico lo debería haber hecho ocho y medio es un poquito grande es un poquito grande yo lo hubiera mira te cuento el mortensen yo el mortensen en micro límites aquí lo haría siete y medio siete y medio y en un límite 100 ocho y medio ves que no hay tanta diferencia pero con los que los pescados no se dan cuenta y los regulares si entiendes sabes que más nos tengo revisando aquí sí probablemente pues color color y manos como hace reyes con no hacer reyes con diamante haría solo call yo lo que hago es reyes como si tuviera color para que sólo me pague el color cómodo el tipo tiene color y hasta me ha costado 10 bebés 11 de esto de la mano no me importa hola perdón soy nuevo que sea ahora es el por más fácil de tu vida exacto mira voy a definir exactamente lo que es el mortensen porque en agudro lo ha preguntado en agudro que es un proyecto de nagu muy bien en el póker no no te cuento el mortensen le llamamos mortensen porque es un movimiento que yo aprendí en el año 2007 2008 en el pt de monte carlo fui a jugar con el equipo de ver es un torneo que estaba aquí 10.000 euros me echaron al final del día uno la verdad que tuvo una mano bastante fea un tío abre yo triveteo de botón me mete la cuarta yo voy a link con reyes el tipo se pone a hacer cálculos y me paga y tiene las 8 se pone a hacer cálculos dice coño ya metió la cuarta tengo que pagar me pilla las que ha eliminado ya está no pasa nada y entonces me quedé con los chicos de españa y con los periodistas hablando y con un amigo de poker news que llevamos toda la vida encontrándonos en todos lados y de repente veo al novio de maría maceiras a tule que estaba de pie en una mesa y yo me acerco los dos llevábamos había siete periodistas y nosotros que nos habíamos conseguido el pase de prensa y le pregunto a tule qué haces y miro y se gira juan carlos vortensen se gira juan carlos vortensen y nos hace así como diciendo y entonces tule que nos apartamos y yo le digo a vortensen le digo perdón y el tipo dicen uno quedaron si os enseño las cartas y le digo o sea imaginaros el shock yo hace 17 años en el pt de monte carlo mirando cómo juegan los pros de repente se gira el campeón del mundo español que no había visto en mi vida y me diga no te preocupes quédate y te enseño las cartas surrealismo puro claro estuvimos y yo todavía sí o sea me pasé seis horas detrás de juan carlos vortensen y vi una mano en la que un tío le vetea el turn y él en la en el botón composición tiene as dama cuando cada dama una mano muy parecida raíz sea pequeño el rival paga chequea chequea y gala vortensen y es el movimiento que yo le enseño a los chicos hace años y por eso le llamamos el vortensen es un reis pequeño cuando tu mano puede ser por valor tiene alguna vulnerabilidad pero no quieres hacer col y col lo que quieres es quitarle la iniciativa cuántas veces funciona 80 por ciento veces ganas tú y el otro 20 por ciento veces pierdes un bote pequeño así que eso por eso lo si no hace vortensen ya no podemos o sea no se os ocurra llevarme la contraria con ese movimiento porque no lo aprendí yo no lo diseño yo lo aprendí dijo carlos vortensen bueno vamos con otra alguna pregunta por favor pregunta pregunta si el amas de diamantes hubiera hecho el reglajeado de alcohol si el as hubiera sido de diamantes no tiene sentido arriesgar porque tengo una mano de sudan que puede mejorar nunca vale la pena arriesgar si tengo las de diamantes porque estructura y cuando se completan el river el color yo no puedo chequear en el river cuando cae el color en el river porque estoy con posición yo sí que el color en el river no puedo chequear porque tengo posición no puedo chequear para inducir el river pues soy el último en hablar eric entiendes o no hemos perdido a eric era a jaime eras tu jaime no no soy el nuevo soy el nuevo que está allí a jaime cuál jaime gamero a jaime de dónde lo visitas de sevilla de españa hombre sevillano jaime me puedes preguntar una cosa muy importante nunca me vuelvas a preguntar si me puedes hacer una pregunta vale 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 porque no se trae la dinámica mucho y con cuidado no pero me puedes preguntar lo que quieras jaime bienvenido pero no me pregunte si me puedes hacer una pregunta porque ya me lo has hecho tiene razón tiene razón no es un sin sentido jaime es un chiste que hacemos todos los días jaime me puedes interrumpir las veces que quieras hoy es barra libre barra libre ok santi muchas gracias estás en el directo esto es pesadilla en la cocina barbie y terminator están cocinando mis manos muy bien vamos con otro santi dispara santi dime alvaro si no hubiera salido la dama si hubiera salido la dama si no hubiera salido no hubieras hecho race cierto hombre si que si no cae la dama es otro spot completamente diferente si cae un rey el tipo bta yo foldeo álvaro básicamente el spot es de así porque si cae la dama de diferente color también race fíjate que si cae la dama de picas si cae la dama de picas y el bta tiene muchos faroles lo ves o no si si fíjate que el tipo tenía color y he conseguido que haga call y luego checa álvaro lo ves o no para inducirte no 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 álvaro te lo vuelvo a repetir te lo vuelvo a aplicar fíjate que el tipo tenía color y ha hecho solo call y ha chequeado el river así que hemos conseguido el objetivo de ponerle precio a la mano o no si bien perfecto álvaro luego miraremos luego miraremos eso que no podías abrir algún documento vale ya puedes álvaro tienes un montón de ruido te voy a bajar un poquito te voy a bajar un poquito el volumen álvaro a ver háblame álvaro háblame ah espera te lo voy a subir un poco cuenta hasta 5 álvaro 1 2 3 perfecto perfecto más preguntas ya está álvaro más preguntas ya puedes cortar dime el mortensen solo se puede hacer con posición o sin posición también lo podríamos hacer no 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 el mortensen se suele hacer en posición pero también hay algunos spots en los que funciona sin posición vale gracias jorge te cuento algo cuando me hacen el mortensen sin posición pienso hostia el tipo me hace mini race le pago se chequea reader y no tengo huevos de vetearle claro eso lo había pensado el mortensen sin posición también funciona muy bien jorge vale muchas gracias pero no es tan habitual no lo vas a ver cuando estás sin posición tendemos más a hacer check call que hacer check race porque normalmente cuando hacemos check call nuestra mano suele ser una mano de showdown y ahí ya no podemos robar la iniciativa tan fácil porque imagínate que haces un re el tipo mete a 3,4 en la BB y tú le mete a 8 en la SB te paga luego chequeas el river y te mete en pot ¿qué haces? ahí ya tienes una decisión jodida si posición funciona pero cuando no funciona es una puta mierda bueno si si damos check back y digamos que el tipo hace check y el otro hace check back ¿paga ser el river o no? bien es decir si el tipo chequea y yo hago check back con ASDAMA pero yo no sé si es lo que estoy preguntando es que no sé si yo pienso vetearía si el hace check pero o sea si el chequea hay que valorar si vale la pena vetear yo creo que vetearía vetearía pequeño y chequearía river y ya está ok ok estos conceptos se pueden extrapolar a mtt es señor la raga 89 que sepas que lo aprendí viendo a juan carlos mortensen en el pt de monte carlo lo acabo de explicar era un torneo de 10.000 euros mortensen lo hizo en un torneo así que ya he contestado tu pregunta dos veces antes y ahora muy en la raga por cierto me quedo pendiente dos chicos que ayer en el directo me dijeron que le guarda la plaza Daniel hernández y el amigo Luke Max que me escribió por no sé dónde pero no lo vi supongo que estarán de vacaciones de luna ya no pasa nada eh si de los 10 o 11 que se apuntaron me falla 1 o 2 no importa eh muy bien venga vamos con la siguiente muy bien vamos con el A6 suited un segundito vamos a buscar la mano esa tan interesante eh un segundito vale vamos al minuto 45 Rubén vamos a la mano del año vale te parece bien que vayamos a la mano del año lo vemos tú y yo con los chicos que te parece por supuesto vamos sabes a qué mano me refiero no si todo el mundo lo sabe todo el mundo lo ha visto ya la mano se comentó bastante vamos a ver cuándo aparece minuto 45 dice aquí está muy bien vamos a cambiar la escena para que los chicos de youtube lo puedan ver no lo vais a creer pero acabé destruido eh después de terminar directo me tuve que tumbar pues no me aguantaba de pie eh me dolía todo el cuerpo bien bueno chicos posiblemente una de las manos más interesantes que he jugado los últimos meses vale voy a quitar el sonido y vamos a verla despacito y luego la vamos a ir comentando abrimos a 6 off y me pagan dos tipos vale es aquí abajo a la derecha vale los dos tipos chequean que hacemos aquí rubén con el 6 se puede proteger o no se debe proteger o no eh no vale no veteamos primera porque nuestra mano no va a mejorar muy a menudo segunda hay un alemán en la sb que es un mega pescado puede pagar con cualquier cosa bote multiway zona de robo mi mano tiene cero credibilidad yo creo que aquí gano más chequeando que veteando mi mano se favorece mi rango aquí a largo plazo se favorece mucho de chequear estos boards en bote multiway pero en este spot con a6 mi mano tiene un poco de showdown doblarse la jota o doblarse el 2 sería buenísimo 6 en el tour la mejor carta el as es una carta interesante que es justo la que va a caer y ahora viene no le voy a preguntar a rubén vale no le voy a preguntar a rubén pues coño rubén se la sabe de memoria le voy a preguntar a jaime le voy a preguntar a jaime gamero jaime llamadas sevilla pachuca sevilla venga mi arma jaime que hacemos en el tour yo te haría yo te haría espera un segundo un segundo jaime como eres un invitado de la escuela no sabes que está prohibido contestar una de mis preguntas con una palabra con una frase que viene por la palabra yo no puede ser la pregunta es si tú fueras un buen estudiante supongamos que eres un chico que ha estudiado mucho póker y sabe lo que tiene que hacer aquí yo te pregunto que haríamos aquí si hubiéramos estudiado y tú dices vetear muy bien has visto la diferencia entre yo veteo y vetear si y ahora viene la pregunta difícil porque todo el mundo sabe que hay que vetear ¿vale? jaime ahora vamos a imaginarnos jaime que tú y yo llevamos mucho tiempo estudiando juntos y tenemos un debate ¿cuál es el mejor tamaño que decidiríamos hacer aquí? pequeño ¿no? mínimo medio bote creo sí, pequeño mínimo medio bote muy bien vamos a preguntarle a mi familiar Manuel Arenas mister Arenas si Santi Arenas de la Torre un tercio o medio un tercio o medio bote ni de coña Jaime ahora lo verás porque ¿vale? está bien la respuesta un tercio o medio bote pero ni por casualidad o sea, ni que me tropiece y me caiga encima del ratón voy a vetear un tercio o medio bote ¿cuánto vamos a vetear señor Arenas? 76% 76% ¿y ese número de donde sale? 66% 66% 66% muy bien, muy bien, me gusta dos tercios, dos tercios muy bien, dos tercios, tres cuartos Eric, ¿tú qué has dicho? dos tercios, 66% el señor Jaime, el señor Manuel y el señor Eric que corten el micro por favor porque no les hemos entendido Rubén, ¿cuánto vamos a vetear aquí? Overpot Overpot pero ahora tiene la pregunta vais a daros cuenta de la diferencia de debate Rubén Overpot grande o Overpot pequeño Overpot grande vamos a ver cuánto 2% vamos a ver cómo empieza a salivar a ver el Overpot vamos a ver cómo sube hostia, 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 Santi, relájate 200% Rubén, es una mano complicada y voy a intentar ayudarte a que tú la expliques Rubén, ¿por qué hacemos Overbet en este spot? tan grande por 25 euros razones por las que hacemos Overbet tan grande 1, 2, 3 y responde otra vez empiezas tú Rubén tenemos mucho valor porque los rivales no van a tener aquí 6 es la J prácticamente nunca ni 2 es tenemos mucho valor ellos no tienen casi ninguna mano de valor hay un súper pescado en la mesa pero aparte de que tenemos una mano de valor siempre los rivales prácticamente nunca tenían una mano de valor y hay un mega pescado cuando yo hago Verbet de qué está compuesto mi rango Rubén de qué está compuesto esta mano me va a encantar de qué está compuesto mi rango aquí tienes muchos valores ¿cómo? no te he entendido bien te has equivocado de adverbio tienes todos los valores aquí tengo todos los valores y ahora pregunto ¿cuántas manos de valor tengo haciendo Overbet? a 6 off sí, la única la única mano de valor que ha chequeado el flop y hace Overbet 200% ¿cuál es? dime, a 6 off y cuál más a rey aquí no va a hacer Overbet a 2 no, a 2 no voy a hacer Overbet 200% porque pierdo contra 6 es a 6 ¿entendéis? nadie tiene ASJ porque han hecho doble check así que A6 es la mejor mano para convertir en un bluff porque no tengo manos de valor solo tengo A6 y encima no quedan combos hay un AS y un 6 ahí como solo tengo faroles ¿qué va a ocurrir Rubén? si solo tengo faroles ¿qué va a ocurrir? que nadie me va a creer ¿no? claro, vas a confundirlos y van a pensar que tienes un farol o sea, si tuvieras esto pensarías Santi, tiene un farol tiene cacu de diamantes ¿no? ¿con qué coño está haciendo esto? con un comodro con un comodro, mirad eh, mirad mirad el comodro mirad el comodro eh, mirad el comodro de A6 mirad el comodro eh, mirad el comodro esto, esto no limit 100 eh, esto no micro límites eh mirad el comodro que tengo eh, mirad el comodro mirad el comodro eh, miradlo bien eh el cacu de diamantes que tengo mirad el comodro atención que va a caer en la trampa atención, atención atención que sabe que tengo un comodro mueve fichas y me mete 33.5 bebes ¿por qué me mete? ¿por qué hace esto Rubén? ¿por qué hace esto Rubén? ¿por qué me raíz sea tan grande? ¿por qué el tipo me raíz sea tan grande Rubén? porque no tiene mucho valor no, porque no me cree porque no me ha creído en ningún momento no, tú sabes lo que tiene el tipo pero no puedes decirlo cuando yo hago verbet y el tipo me raíz sea tan grande ¿por qué no me cree? ¿por qué no me cree? ¿no Rubén? la pregunta es ¿qué manos de valor tiene él? la misma que yo y As-J y As-J puede haber hecho check-raise con As-J ¿no? el tipo puede haber visto al as y ha dicho voy a jugar a check-raise para proteger mi mano el botón tiene todos los ases es Don Orini 100 hay un pescado para petear el as y yo le voy a hacer un overbet ¿vale Rubén? pero claro cuando yo hago verbet y raíz sea tan grande tiene o As-J que la tengo bloqueada o basura pura ¿no? los patos también ¿no? porque el poder juega check-raise también, dos es y As-J bien, pero lo normal es que si yo hago verbet sin manos de valor y con un montón de combo de los de farol lo normal es que me intenten raizear si no me creen el tipo dice que buena lectura tengo el tipo tiene un combo le voy a raizear bien yo le pago y mira la carta del River que es una puta mierda la peor la peor carta del River en la mía la mejor carta que podíamos elegir ¿cuál es? la mejor el 6 el 6 que lo completa el 6 que lo completa la mejor carta ¿quién me gana aquí? ¿quién me gana? decirme ¿quién me gana? nadie ¡no me gana ninguna mano ya! ¡no me gana nadie! ¿qué va a hacer el rival? pusear exacto este mensaje mira, mira el rival pusea le hacemos call y mira el que tiene tiene un farol semi-bluff que ahora se la ha completado con el otro 6 que bonita mano eh el tipo dice coño me hace haber meter el turn no tiene mano de valor voy a intentar tirarlo y no lo tiro y cuando le cae el 6 dice lo pille a dormir bueno fijaros seguimos en algo muy importante un jugador thai ha defendido 9-6 suited en la BB ¿por qué? ¿está en vuestra tabla o no? ¿tenéis esa mano en la tabla chicos? os pregunto ¿esa mano está en vuestra tabla? no bien ¿por qué? vamos a volver para atrás vamos a hacer como el canal de NBA back vamos a volver para atrás y vamos a ver cómo ha sido el preflop sobre todo para meterse porque está el enfermo sí claro como hay un pescado el tipo se ha metido pero mira Rubén ¿cuántas bebés hay en el centro? sí ha subido lo mínimo ¿por qué ha subido lo mínimo? pues por eso para poder jugar contra ellos yo quiero jugar la mano contra el pescado y A6 tampoco es una mano que diga voy a abrir a 4 y medio lo mínimo vale Rubén donde en qué parte del juego se gana dinero y conseguimos nuestro winnings y nuestro aprendizaje de póker preflop o postflop postflop ¿a cuánto raceamos? ve mi vida todo el rato yo en estos niveles ¿a cuánto raceamos? ¿a cuánto abres o cuánto racea? ¿a cuánto abro? perdón perdón ¿a cuánto abro? perdón he fallado yo en el glosario ¿a cuánto abro? a dos siempre lo mismo a dos con dos a dos con tres con tantos proyectos un pequeñito con... dice polititos dice Javi porque cuando el tipo no me racea no le puseo no le hago call porque si puseo me estoy aislando contra sus mejores manos quiero que todos sus faroles yo creo que tiene casi siempre un farol hemos hecho un análisis perfecto para averiguar que tiene un farol tiene un farol si va perdiendo de calle si no le vale ninguna carta Javi Javi no me puede solo me gana con el trébol y hay un trébol que me da full si solo me gana con ocho cartas solo tiene es un 83-17 no chicos Nono CM esto no es una discusión entre lo que dice Javi y lo que digo yo son... todo el mundo tiene su opinión Javi solo te comento lo digo por lo que ha dicho Nono CM yo estoy de acuerdo con todo porque lo que ha dicho Javi también tiene sentido lo que digo yo también lo que digo es que yo hago solo call porque tengo una lectura de que el tipo tiene un farol no Javi claro que si Javi tu puedes preguntar lo que quieras cuando te veo escribir Javi recuerdo la época en la que apostaba ya llevo sin apostar 5 meses casi y la verdad que vivo mejor muy bien muy bien vale chicos preguntas dudas voy a cortar el directo vale chicos que tengo cosas que hacer con los chavales y les tengo que preparar un reto para esta semana santa y quiero saludar a alguno de los nuevos voy a cortar el directo eh... hemos estado todo el mes de marzo en abierto habéis podido entrar al Discord los que no han entrado y no os hemos vendido nada eh los que no han entrado ya chicos ya no van a poder a tener acceso a todo lo que hacemos en abierto durante el mes de marzo hemos vuelto a poner el rótulo no hay entradas he vendido paquetes ya del mes de abril eh... voy a seguir poniendo el Discord porque seguimos queriendo ayudar gente pero hay mucha gente nueva en el Discord han entrado cuatrocientas cincuenta personas en una semana ayer ayer cuatrocientos entonces que ocurre eh... tenemos que ser realistas ayer estuvimos comentando y hay que ser realistas de que chicos yo voy a dejar de poner el Discord en los canales porque somos muchos y a mi me gusta poder dar un servicio correcto vale... esto no lo digo por nada yo mañana voy a volver hoy corto pero mañana tenemos carrera de streamers que espero haber quedado tercero y tener cuatrocientos pavos para regalar vale... chicos los que estáis en los directos nos vemos mañana en la carrera hoy relax un par de horitas un poquito de análisis y ahora le voy a poner un par de cositas a los chicos nuevos vale... un besito...